Ya van a empezar las fiestas Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos feliz año La orquesta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Muy buenos días, tardes, noches A la hora de la que vean este video ¿Cómo me les va? Les habla Felino Artístico Son Pablo de Sáber Vidor Feliz Navidad a todos Publico este video el 24 de Diciembre En Nochebuena Ya son como las 10 de la noche pasaditas Para cuando se publique este video Será ya Navidad Y esperen Todavía no me siento muy entrando En el ambiente navideño ¡Ay! No, nunca me acostumbro a esto A ver, ¿era este botón? ¿No? No ¡Ajá! Bien Les presento O sea, recuerden que les avisamos Que presentaríamos dos especiales Uno de Navidad y uno de fin de año Como no teníamos ni la más mínima idea Hay que presentarles Para un buen especial de Navidad Que mejor forma Que presentarlo como una de las películas Más tradicionales En época de Navidad Mi Pobre Angelito O Home Alone O Solo en Casa Como se le conoce en España Aunque dicen que el nombre correcto Es Solo en Casa Y yo todo este tiempo Conocí esa película Como Mi Pobre Angelito Esos bastardos Me mintieron Pero en fin Valorada En el único hecho De que no tenga Macónico Y no la hace Una mala película Es muy buena Y vayanla a verla La tercera película Es muy buena Ya a partir de la 4 Y la 5 Son unas basótidas Son malas películas Malas adaptaciones No les recomiendo Que las vayan a ver A no ser que en serio Se sientan demasiado aburridos En esta Navidad Bueno Dejándose claro Les vengo a presentar El top 10 De las mejores trampas De la franquicia Mi Pobre Angelito De la 1 A la 3 Así que Que comienza el show ¡Gracias por ver el video! 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 No olviden seguirnos en nuestro TikTok También en nuestro Instagram También visiten nuestra fanpage Porque solo tenemos un seguidor Es demasiado triste Y por el otro lado Ya estaré instalando Estaremos terminando de instalar una actualización En el COD Mobile Así que estaremos presentando gameplays la semana que viene Estén listos Y para Finalizar el Speed Drawing No crean que se me ha olvidado Lo he estado trabajando Pero esta Navidad Esta época de sembrino Nos han mantenido muy, pero muy, pero muy ocupados Sin embargo De que el Speed Drawing Antes de que llegue el lunes entrante Lo presento porque me llamo Felino Artístico Hecho y Derecho Siendo más Yo me coloco Termino de colocar la chiquita porque ya está haciendo bastante frío Ay, el sombrerito Bueno Siendo más Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye Bye, bye